¡Suscríbete al canal! ¡Esto es verdad! Este nota está empezando a ponerme nervioso. ¡Eh, Plan! ¡Fíjate en ese agujero negro! ¡Acabamos de encontrar una salida! ¡Ay, madre! ¿Por qué siempre tenemos que elegir entre muerte segura y muerte probable? ¡Ajustando trayectoria para soportar la atracción del agujero negro y cada potenciador pasar! ¡Ratchet! ¡He seguido a la flota desde su punto de origen hasta una luna remota! ¡Slaf debe de estar montando una avanzada! ¡Un momento! Voy a dejarles un regalo de despedida. ¡Capitán! ¡Va al camino del puesto, Pegaso! No es personal, amigo. Pero nosotros, los piratas, no solemos compartir el botín. Es un secreto que nos aseguraremos de guardar. ¡Está casi al lado de las minas! ¡Activad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes que el Capitán Slug? Vale, jefe. ¿En qué podemos ayudarte? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Has conseguido el golpe a cajas 2000. Además de un mayor alcance de recogida de quitones, el golpe a cajas 2000 te permite usar el ataque por alto y romper cajas cercanas con una ráfaga aérea especial. ¡Gracias! avi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale, jefe. Gracias. 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 Gracias.